qué tal gente de youtube otra vez aquí el JCP reportándose con el segundo capítulo del Silent Hill a ver nos quedamos en que ya estamos aquí en el cuarto de color como rojo y ya se escuchaba el grito del bebé aquí nos hacen falta los dos fragmentos y queríamos entrar o ya estamos bueno ya podemos entrar aquí a lo que es el baño de el baño de mujeres como dice Mijares vale hay que ver este orificio de aquí? hay algo que nos está viendo a ver a ver a ver 0 a 0 a ver vamos a ver esto que es? como un refrigerador o un... una hielera que está colgando se supone que tiene que pasar algo no? bueno ya creo que ya se cayó el bebé ya no se ve en la puerta oh chinga sigue llorando cabrón bueno seguimos continuo vamos a seguir caminando seguir, seguir, seguir seguimos, seguimos no pasa nada, no pasa nada la música se torna un poco más más friolento más tétrico aquí creo que seguimos en las mismas camine y camine cállate pinche bebé esperemos que ya se calle la bebé ya oh como chinga pinche bebecita vas a ver el mensaje a ver no pasa nada son aquí en el baño? ¿en el edificio este? No, 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 nada, nada Seguimos, seguimos En las escaleras no hay nada No, no, no El mensaje Seguimos, a ver Los cuadros Esta cosa, el, como El fario, el faro, perdón El fario El fario Aquí, en las botellas Vámonos Se supone que ya tenemos Nos falta uno A ver, creo que El uso ya, ya, ya Buscamos el fragmento, ¿verdad? El uso ya, ya, ya Aquí En el excusado Aquí En el agua En el agua del grifo En el En el autojero En el autojero ¿Hay algo ahí? ¿No? ¿No? ¿Seguiremos caminando? ¿El mensaje? Ese ya lo vimos, ¿verdad? No apareció nada Los botellas de aquí Ahí voy Vamos a seguir caminando A ver qué Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando A ver qué ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahí hay un mensaje, ¿no? ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dice él. ¿El quién? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Este no estaba aquí, ahora... Aquí, ahí, ¿no? ¡Aca, niña! Se está borrando el mensaje. Eh, de reírse. Los oídos, ¿qué? Y ya me voy. Ese me dio bastante miedo. Escucharon unas risas macabras, eh, como de unos niñitos jugando. Tal parece que ya... Adelante, ya nos... Ya tenemos un minuto aquí, ya transcurrió un minuto, ¿no? Qué raro. Aquí se... De tu gel. Ay, güey, ya, eh. Ay, cabrón. Ya caminó bien drogo, eh. No, se mueve bien cabrón. Aquí hay que darle... Aquí hay que darle... ¿Hacia el orificio? ¿Del otro lado? ¿Será? 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 No está... No está el orificio. ¿Será caminarle el otro? Ay, güey, qué pasa. Se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Camino bien cagado. ¿Será por aquí? No habrá. Vamos a ver, a ver, a ver. Ah, aquí también hay otro orificio. Y... Aquí hay... Aquí no se me ve mi reflejo. Ni tampoco... Ay, güey. No hay un bebé. Proseguiremos a seguir caminando. Se mueve bien cagado. Seguimos, perseguimos, 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 perseguimos. Ah, aquí está. ¿Este orificio qué tenemos que ver? A ver, vamos a asomarnos. Pero asómate bien, güey. ¿Con cuál más somos? ¿Con X? A ver si me fijo del otro lado. Ah, está cerrado. ¿Qué será este orificio? ¿O será otro? Tienen que poner R3 y X. Bueno. Ahora vamos a ver. Este momento es momento de la acción. Nuestra sociedad está totalmente perdida. Oh, salí. Asómate. No sé. No sé. Qué pedo. No se sale. No quiere ver. Tiene miedo igual que yo. ¿Ya? ¿Será todo? ¿No es verdad? Tenemos que quedarnos un buen rato aquí, gente, creo. Es momento de la acción. Nuestra sociedad está totalmente podrida. Les sabe de todas las personas buenas y honorables a quienes les recordaron sus beneficios. Es arrebatar nuestros empleos. Fue Peña, Peña Nieto. Nos llevaron al espeñadero. Si ustedes... Oh, ya no lo escuché a ver. Oigo un asesinato, gente. No turning back. No. ¿Qué dijo? Ah, ya, ya. Así que ya no caminamos tan... Tan... En alcohol. Ella tenía un trabajo de part-time trabajando en un registro de gastronomía de gastronomía. La única razón por la que podía ganar un salario en todo es que el manager le gustó como se veía en una taza. ¿Te recuerdas, ¿verdad? Exactamente 10 meses atrás. Que loco. Tendremos que ver los ojos, ¿no, verdad? Bueno, gente, pues aquí le vamos a dejar a la segunda parte del PT. Espero que les haya servido de algo. Pues si tienen alguna duda de cómo hacerle. Nos espero en el siguiente gameplay. Denle me gusta y suscríbanse al canal. Bye.